Saludos a todos, os damos la bienvenida a este nuevo resumen de noticias aparecidas recientemente en el portal noticiasdelaciencia.com Soy Manel Montes y os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal Las ondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA, lanzadas al espacio en 1977, tenían como misión principal visitar los planetas más alejados del Sol Cumplieron dicha misión, pero además, gracias a su velocidad y a su longevidad, consiguieron viajar mucho más lejos y entrar en el espacio interestelar en 2012 y 2018 respectivamente Suministrando información muy valiosa sobre ese entorno Estas naves viajaron unas 120 veces la distancia de la Tierra al Sol para alcanzar el límite de la heliosfera La burbuja que rodea a nuestro sistema solar y que está dominada por el viento solar Al otro lado de la burbuja está el medio interestelar, dominado por los vientos estelares Las Voyager cruzaron el borde de la burbuja y aportaron datos sobre las condiciones reinantes al otro lado Pero han dejado los científicos con muchas preguntas sin responder Los instrumentos de las Voyager son muy viejos y tienen limitaciones, lo que deja lagunas críticas en el conocimiento científico de esa región Ahora, la NASA y diversas entidades colaboradoras están estudiando la posibilidad de construir una sonda especialmente diseñada para una misión interestelar Su objetivo principal sería alcanzar una distancia casi 10 veces mayor que la superada por las Voyager La misión podría materializarse con un lanzamiento a principios de la década de 2030 Y tardaría unos 15 años en alcanzar el límite de la heliosfera El diseño actual de la misión prevé que la sonda se mantenga operativa durante 50 años o más A fin de evitar el riesgo de que un robot industrial golpea a una persona que se interponga en su trayectoria Es común dotar a tales robots de la capacidad de notar la cercanía de personas Pero en tal caso, la reacción típica de los robots industriales es detenerse por completo Algo que en la mayoría de las ocasiones un trabajador humano no tendría que hacer Ahora se ha diseñado un nuevo sistema que puede dotar a los robots industriales de esa flexibilidad A la hora de moverse cuando alguien está cerca Con este sistema se seguirá respetando la seguridad de los humanos Pero al mismo tiempo se evitarán interrupciones innecesarias en la cadena de montaje Y el trabajo conjunto de humanos y robots será más eficiente En vez de analizar únicamente la distancia entre él y sus compañeros humanos El nuevo sistema permite al robot identificar a cada persona con la que trabaja Y otros detalles de su cuerpo Con esta información el sistema puede reconocer la postura del trabajador E incluso predecir la siguiente que adoptará Siguiendo criterios lógicos De este modo, en vez de pararse por completo El robot cambia su trayectoria Se mueve despacio en el momento de máxima cercanía al humano Y prosigue su trabajo Tal como haría otra persona Este sistema es obra de ingenieros del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo Y funciona a base de una modalidad de inteligencia artificial Denominada aprendizaje por transferencia Que requiere menos potencia de cálculo En muchas cosas, los humanos modernos Somos diferentes de nuestros parientes evolutivos vivos más cercanos Los monos antropomorfos Vivimos en suelo firme en vez de en los árboles Caminamos sobre dos piernas Y tenemos un cerebro mucho más grande Las primeras poblaciones del género homo Surgieron en África hace unos 2,5 millones de años Esos seres ya caminaban erguidos Pero sus cerebros tenían solo la mitad del tamaño que tiene el nuestro Sus primitivos cerebros se parecían más a los de los simios Al igual que sus antepasados extintos Los australopithecus Entonces, ¿cuándo y dónde surgió el cerebro humano típico? Un equipo internacional de la Universidad de Zúrich Ha logrado ahora responder a estas preguntas Los investigadores utilizaron tomografía computerizada Para examinar los cráneos de fósiles de homo Que vivieron en África y Asia hace entre 1 y 2 millones de años Aparte de en tamaño, el cerebro humano difiere del telosmonos antropomorfos Los rasgos típicos del cerebro humano son principalmente las regiones del lóbulo frontal Que son responsables de la planificación y ejecución de patrones complejos de pensamiento y acción Y en última instancia, también del lenguaje Dado que estas áreas son significativamente mayores en el cerebro humano Las regiones cerebrales adyacentes se desplazaron más atrás Los análisis realizados sugieren que las estructuras cerebrales típicas de los humanos Surgieron hace entre 1,5 y 1,7 millones de años en las poblaciones del lomo africano Cada año nuestro planeta se encuentra con polvo extraterrestre Mayormente proveniente de cometas y asteroides Estas partículas de polvo esencialmente interplanetario Atraviesan nuestra atmósfera y dan lugar a estrellas fugaces Algunas de las partículas de polvo llegan al suelo en forma de micrometeoritos Un equipo internacional ha pasado casi 20 años buscando e identificando motas de polvo extraterrestre Para recoger y analizar estos micrometeoritos Un equipo ha llevado a cabo 6 expediciones a una zona de la Antártida Donde hay una baja tasa de acumulación de nieve nueva y una ausencia casi total de polvo terrestre Estas expediciones han permitido recoger una cantidad suficiente de partículas extraterrestres Cuyo tamaño oscila entre los 30 y los 200 micrómetros Pudieron así medir su flujo anual Que corresponde a la masa acumulada en la Tierra por metro cuadrado y año Si estos resultados se aplican a todo el planeta El flujo total anual de micrometeoritos que alcanzan la superficie calculado por el equipo internacional Representa 5.200 toneladas al año Se trata de la principal fuente de materia extraterrestre en nuestro planeta Muy por delante de objetos más grandes como los meteoritos Cuyo flujo es inferior a 10 toneladas al año La comparación del flujo de micrometeoritos con las predicciones teóricas Confirma que el 80% de estos proviene probablemente de cometas y casi todo el resto de asteroides